¿En serio Juan? Sí, yo se lo dije a Yuli. Yo se lo dije a Yuli, la madre. Allá van los bomberos. Pregúntele a Yuli. Bueno, ¿y el bombero para qué? ¿Para que le ayude al señor, al otro que está allá arriba Juan? ¡Qué nervios! No, es que el señor, al otro que está allá arriba Juan. Él les tiró una cabulla para que ellos se quedaran ahí amarrados. No, yo digo que el de la camisa blanca debe estar que se muerde ahí. ¿Qué? El de la camisa blanca debe estar que se muerde ahí. Ya, ya van bajando, Dios mío, ayúdenlos. Sí, es que ellos están, no les digo que una amiga mía arriba a la que siempre me transportaban y yo perdí el conocimiento. Y ya van bajando. Ella llega por la avenida con sexo y mamá. Está subiendo. ¡Fuerza, Patricio! Ya va bajando, ya va bajando, ya va bajando. Ya va bajando, ya va bajando, ya va bajando, ay Dios mío, ayúdenlos, señor. Se cae que no me sirve todo. No, no, no. Ya bajó. Se cae, se armazón. Se cae, se armazón. Se cae. Se cae, se cae. Gracias.